Se equivocó, se equivocó Papu con Corpas, llevaba un rato Aguirre que la quería de vuelta, la saca como puede Romera, le sale al estadio de los Juegos del Mediterráneo, que final de partido señores, esto es la Liga 1-2-3, la disfrutamos en gol, se llama para Corpas, golazo, gol, Corpas, golazo, de la Unión Deportiva Almería. El partido estaba en el detalle, el partido estaba en el contragolpe, el Real Zaragoza lo tuvo con Papu, el Real Zaragoza lo tuvo con una Unión Deportiva Almería, que estaba arriesgando una barbaridad, pero la jugada vino de vuelta, el plano cambió, el campo se dobló, la Unión Deportiva Almería corrió, y ese balón le llegó a José Corpas, ese balón le llegó al de Baños de la Encina, que metió el interior, que metió el fusel, que la colocó en el ángulo, y que pone el 2-1 en el marcador, van 88 minutos, en el anterior tanto reaccionó bien el Real Zaragoza, a esto ya le queda muy poco, y esto es lo que hizo Corpas para el 2-1. La cava perfecto, una contra que lleva muy bien Chema otra vez, y decíamos, está en un detalle, el Zaragoza, que ha visto una ocasión muy clara, y ha ido con muchísimos hombres, minutos ochenta y tantos, va a haber bronca esta semana seguro, pero es que la jugada traía mucho peligro, y tenía sentido ir, pero bueno, luego, obviamente cuando...